Cuando un peruano inmigra, deja algo atrás. El alma y el corazón en la tierra que lo vio nacer. El solo pensamiento de regresar y visitar a los tuyos, te llena de emoción, de orgullo, cuando hablan de una exquisita comida. Nuestras tradiciones. Nuestros valores. Y por todo ese amor que esa patria te da, haz algo por tu Perú. Vota, vota. Ahora, los esperamos acá en el Tampa Convention Center el domingo 10 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estos serán los salones el 23, 24 y 25, en los cuales se hará la votación. Es un compromiso de todos por el Perú. Y aunque lejos tu voz se oiga. Y para que tú y tus hijos sigan viendo un Perú progresar. Y recuerda que todos los peruanos valen un Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.